¡Suscríbete al canal! Veneno y medicina, frecuencia auditiva adictiva, estáis faltos de buena mierda y lo sabéis, suicida enamorado de la vida. Fluid por este ambiente extraño, llamado poesía, sonido ritual, divorciado de la misa, psicodopamina en cada oído, en cada esquina, este placer es de entrada, nunca de salida. Frecuencia auditiva adictiva, estáis faltos de buena mierda y lo sabéis, suicida enamorado de la vida. Fluid por este ambiente extraño, llamado poesía, sonido ritual, divorciado de la misa. En esta ciudad observo a la gente morir de ansiedad, por mis venas corren rimas, pero solo llegarán las que caminen sin prisa, 100 ideas por segundo. Orgulloso de mi tripa, destripo con mi flow a los gym boys, y a todos los que se creen b-boys, les dejo como rotos toys. Veneno y medicina, frecuencia auditiva adictiva, estáis faltos de buena mierda y lo sabéis, suicida enamorado de la vida. Fluid por este ambiente extraño, llamado poesía, sonido ritual, divorciado de la misa. Chico dopamina, en cada oído, en cada esquina, este placer es de entrada, nunca de salida.